Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en sus casitas. Les cuento que el día de hoy he traído una actividad súper divertida y muy bonita. Pero antes, acompáñenme a rezar. Señor Jesús, te pedimos nos ilumines para empezar esta actividad con mucha alegría y darte gracias por este nuevo día. Con la bendición de nuestra Madre María. Amén. Bien chicos, antes de empezar la actividad, tenemos que tener nuestras manos bien limpias. Yo ya me lavé con agüita y con jabón, pero también me voy a echar un poco de alcohol en gel. Chicos, ¿se acuerdan de las actividades que hemos venido realizando para mejorar nuestra coordinación motora fina, verdad? Y lo hemos estado realizando con nuestros deditos formando una pinza. Pues el día de hoy vamos a aprender y recordar la postura correcta para coger el lápiz y sé que poco a poco lo lograremos. Paso a paso, haciendo estas actividades, al final llegaremos a tener una buena postura correcta para coger el lápiz. Así que antes de empezar nuestra actividad, presta atención a esta retaíla y tú la vas a practicar. Postura correcta para coger el lápiz. Siéntate en la silla con la espalda derecha. Apoya tus bracitos flexionados en la mesa. Con el pulgar y el índice, sostén el lapicito y en este silloncito descansa un momentito. Ya estás preparado para escribir bonito. Estupendo, mis pequeños. Espero practiquen esta retaíla para tener una buena postura al coger el lápiz. Ya saben que paso a paso lograremos cosas estupendas. Bien chicos, ahora sí podemos realizar nuestra actividad. Les cuento que el día de hoy vamos a realizar una actividad para ponerlo en práctica. Hoy vamos a realizar la técnica del puntillismo. Mis Mónica, ¿pero cómo es eso? La técnica del puntillismo consiste en decorar un dibujo haciendo varios puntos con diferentes colores. Y yo les voy a enseñar. Pero antes vamos a calentar nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestras manos y nuestros dedos. Así que presta atención a esta canción y tú me vas a seguir. Mónica, ¿verdad? Bien chicos, lo hicieron estupendo. Ahora sí nuestras manos están listas para trabajar. Acompáñenme a ver nuestros materiales que vamos a necesitar. Y ya que estamos en el mes de la Virgen María, voy a decorar un dibujo referente a ello. Materiales. Plumones de colores y dibujo o imagen de la Virgen. Bien chicos, yo ya tengo acá mis materiales. Recuerda que puede ser un dibujo hecho por mamá o papá. O también elegir los dibujos que te hemos enviado. Para empezar a decorar mi dibujo con la técnica del puntillismo, debo coger mi plumón con el dedo pulgar y el índice. De esta forma. Y empiezo a decorar mi dibujo realizando puntos dentro de la imagen. Y recuerda que debes sentarte correctamente. Espalda recta y pies al suelo. Recuerda que si las manitos se cansan, dejamos un ratito y abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Colocamos las manitos acá. Una sierra y la otra abre. Una sierra y la otra abre. Para soltar esos deditos que están cansaditos. Abrimos y sacudimos. Muy bien chicos. Ahora sí, seguimos. Bien chicos, terminé de decorar mi dibujo realizando varios puntitos dentro de la imagen. Miren. Y así decoré con la técnica del puntillismo. Ahora tú lo vas a hacer. Paso mi dedito índice alrededor de cada dedo de la mano. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y así con todos los deditos de la mano. Bueno mis pequeños, llegó la hora de despedirnos. Espero se hayan divertido con esta actividad. Ya saben, Sanjo aprende desde casa. Nos vemos. No. 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 Gracias.